Compromiso y motivación Se entusiasma el jugar este torneo Ya lo hemos vivido, ya lo hemos ganado Sabemos lo que está en juego Y estamos tranquilos preparándonos Veo al grupo bastante enfocado a lo que es la Copa de Oro México y más en la zona siempre ha sido el rival a vencer Sabemos el compromiso que tenemos Por supuesto hay selecciones que tienen buen nivel Que han mejorado en los últimos años Y no subestimamos a nadie, ni siquiera a los de nuestro grupo Son rivales que en ediciones anteriores nos han complicado Ya no hay rival fácil en el fútbol Y tenemos que tener mucha paciencia Y concentración para ganar todos los partidos Bien, muy bien, como siempre Yo estoy en todo momento al 100 y listo para jugar Trabajo siempre al máximo Y preparado para poder sacar los resultados ahora con la selección La verdad que sufrir por así decirlo Pero la verdad que no hay ningún sufrimiento Venir a un torneo oficial con la selección Con mucha ilusión Con todo el compromiso que tiene que tener uno Para afrontar estos torneos Y la verdad que esta semana ha sido intensa Pero muy buena para nosotros Somos conscientes de lo que nos jugamos Y que no nos vale otra cosa más que ganar Para estar en Copa Confederaciones Yo creo que no huimos de esa responsabilidad Lo afrontamos así Pero también con la tranquilidad que debe ser No vamos a meter más presión nosotros mismos Más allá de lo que se diga Y más allá de lo que se pueda opinar Nosotros tenemos que mantener la calma Trabajar fuerte como lo estamos haciendo Y saber que si damos el 100% de cada uno de nosotros Vamos a conseguir el objetivo Es respetable todo tipo de opiniones Y al final todo lo que se dice O lo que yo pueda decir O lo que pueda decir Estados Unidos Si dentro de la cancha no demuestras No pasa nada No, no sé si el gigante o no Simplemente es un referente de la zona Eso no lo decimos nosotros Tú vas a Europa, vas a Asia Preguntas por CONCACAF Van a hablar de Estados Unidos y México Somos referentes Y no nos vamos a meter en polémicas Declaraciones si nosotros somos el gigante O ellos son los gigantes Al final dentro de la cancha hay que mostrarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video